Ay, quiero que se ponga a pensar en esa persona y cuando ella se le pregunta ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te atrae? ¿Quién es lo que le ves a esa persona? De hecho siempre respondemos con la misma respuesta de ¿Por qué es un boniñito? ¿Por qué tiene una personalidad increíble? ¿Por qué es inteligente? Pero nunca sabemos explicar el verdadero por qué de ese amor o qué tiene esa persona que lo hace especial De hecho siempre hay algo, algo que tienen pero que no sabemos explicar Es algo mágico, algo que los hace especiales pero no sabemos exactamente lo que es Y es por eso que esta canción se llama así Algo Chamo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!